Los reporteros de Univision Investiga lograron entrevistar tanto a la ex informante del FBI que participó en la operación de infiltración como al propio Peyro, la mano derecha del cardenal Norberto Rivera. Gerardo Reyes escuchó sus opiniones. Se me ofrecieron beneficios de migración y terminó, terminó mal porque nunca me respondieron. ¿Por qué no le cumplieron? Todavía me lo sigo preguntando. Yo trabajé varios casos con ellos y uno de los agentes fue el que siempre tuvo el trato conmigo de ayudarme con beneficios migratorios. Así explica Gloria la forma como terminó su relación de informante durante casi dos años con el gobierno federal. Ella asegura que el FBI no cumplió la promesa de regularizar su situación migratoria a cambio de su trabajo. Esto la obligó a hacer los trámites por su cuenta, según ella. Yo tuve que defenderme yo sola porque ellos más tarde, el día de hoy no he recibido nada de ayuda. En su petición a los servicios de ciudadanía y migración para regularizar su estatus, Gloria mencionó las operaciones en las que había participado y en particular la relación de Peyro con el cardenal, de acuerdo con este documento. Su nombre es Fernando Peyro de la O, nos reunimos para almorzar y hablar de lavado de dinero de droga de Colombia en Estados Unidos. Él nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe. Su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera. Inclusive la misma incoherencia que... Desde 2014, Rivera era miembro del Consejo de Economía del Vaticano. Son los cardenales ricachones del mundo que saben cómo manejar los dineros. Durante su encuentro con los informantes en abril de 2019... Es el mi amigo. ...Peyro se ufanó de dominar varios métodos de lavado de dinero que podrían servir a sus clientes potenciales, los narcoguerrilleros de Colombia. Tienes que tener unas tarjetas para estar gastándote el p*** de millón durante el año con tarjetas, con la ch***, porque no van a decir, tú estás lavando. Te llevó un doctor... Enseguida hizo otra recomendación. Tengo que comprar, cuenta una casa... Yo voy a cuidar el dinero, porque nos llevo a pagar comisiones lo menos. Al fin, al hacerse cuenta que yo voy a hacer trabajo para ese debate que tú dices. No hay posibilidad de que esta persona, cuando se reunió con los informantes, estuviera alardeando solamente de su relación con el cardenal. Yo no diría que alardeaba. Yo diría que él siempre tenía esa seguridad en sus palabras de que el cardenal lo respaldaba en las decisiones que él tomaba. Finalmente, la operación arrancó. El FBI entregó 200 mil dólares para probar la efectividad de la organización. ¿Qué años de distancia de eso? Cuando Peiro se enteró del monto, no ocultó su disgusto. Él esperaba de entrada 5 millones de dólares, como se lo habían prometido los informantes. El dinero desapareció. Presuntamente fue robado por un miembro de la red en Estados Unidos, de acuerdo con este documento que cita la Fiscalía del Sur de la Florida en un caso de lavado de dinero contra un primo de Peiro. Los destinos del cardenal Rivera y de Peiro se cruzaron en Durango, el estado natal de ambos. El cardenal Rivera nació en La Purísima, un pequeño pueblo en el centro del estado, explica su hermano. Él desde muy temprano, creo que desde los 9, 10 años, ingresó al seminario en Durango. Y en el año 62, a él lo invitan a seguir sus estudios en Roma, donde fue ordenado por el papa Paulo VI. Lo ordenó en Roma. Norberto Rivera es una persona de un origen muy humilde, muy humilde, indígena. La construcción de esta estatua del cardenal, según su familia, es un testimonio del aprecio y cariño que profesan por Rivera los paisanos que emigraron a Estados Unidos. Se hizo a través de colectas con los mismos paisanos radicados en Chicago principalmente, y se extendió la invitación a otras ciudades como Tijuana, a Los Ángeles, algunos paisanos en Las Vegas. Cuando Peiro era joven y había quedado huérfano de padre, el cardenal lo adoptó como si fuera su hijo. Lo hizo a petición del arzobispo de Durango, Antonio López Aviñá. Así lo recuerda el padre Jesús María Hernández, compañero de docencia del cardenal. Pues mire, yo conozco a este muchachito, Manuel Peiro, el papá de Fernando. Se hizo muy amigo de don Antonio López Aviñá, Manuel. Muere él y como que le dejó ahí a Fernando, cuando muere don Antonio, continuó la amistad luego con Norberto. ¿Cuáles son las principales virtudes del cardenal? Yo creo que una de las características de su persona y de su actuar como sacerdote fue su fidelidad. La humildad no está entre las virtudes que se citan de Rivera siendo cardenal. Aquí en Durango también se le generó una percepción de muy elitista. Únicamente reunirse y hacer celebraciones para gente pudiente. Por eso la evangelización de los ricos sigue siendo una constante de intentar limpiar pecados con aportaciones generosas y voluntarias a la iglesia católica. Con un terreno en las colinas del Valle de Bravo en México. En esta exclusiva zona de recreo, el cardenal era propietario de un terreno extenso que vendió por lotes y en el cual mantuvo esta lujosa casa de recreo cercana al pueblo. La cuestión de la fortuna personal de Norberto hasta el momento no se ha podido documentar. Es un misterio. Después de meses de búsqueda, Peiro aceptó una entrevista con Univision Investiga. Nos recibió en una mansión de la exclusiva colonia San Bartolo a Meyalco, al suroeste de la Ciudad de México. La casona, que estaba entonces a la venta por 3.5 millones de dólares, tiene dos plantas, seis habitaciones, un estacionamiento para 20 vehículos y una capilla privada. No es propiedad suya, nos dijo en la entrevista que comenzó con una advertencia. Nunca he matado, nunca he violado y nunca he vendido drogas. Yo soy alcohólico y adicto a la cocaína. Peiro aclaró que estaba en proceso de recuperación. Confrontamos al empresario con sus propias declaraciones. Le recordamos que el FBI autorizó entregar unos 200 mil dólares en Estados Unidos para empezar la operación de lavado. Aún hoy, Peiro considera que no tenía sentido que una operación con la cual se quería supuestamente atrapar al cardenal hubiera empezado con solo 200 mil dólares de carnada. Si me dicen que iban a detener al cardenal, bueno, pues 200 mil dólares el mío sería más ilógico. Porque si me dices, bueno, él es el del Vaticano, él es el de las finanzas, 200 mil dólares, pues eso cuesta, pues ir. Pero el problema no solo fue la cantidad. Hoy no se sabe quién recibió el dinero ni el destino del mismo. Yo no tengo ese dinero. Si perdieron ese dinero, pues lo perdieron en Estados Unidos. Y lo tienen que identificar porque saben en qué se lo gastaron. Peiro aseguró que la informante del FBI que participó en la operación encubierta fue novia suya y ella le debía dinero. A la pregunta sobre el origen de la deuda respondió. Deja que me lo pague, yo ya te platico. Los problemas de Peiro comenzaron en este restaurante de un centro comercial de Ciudad de México, donde se reunió con informantes encubiertos del FBI en octubre de 2018. Según Gloria, la informante fue aquí donde Peiro ofreció sus servicios de lavado de dinero y mencionó el nombre del cardenal. El ingeniero ofrece trabajar con su jefe, con el cardenal Rivera, y da ejemplos de las transacciones millonarias que han hecho como para que el equipo de fuentes tuviera confianza en él. En la misma reunión de Prosecco, Peiro también dijo que tenía un primo suyo que manejaba sus negocios en Estados Unidos. Mi primo, que también empezó de informante y ahora termina de delincuente. El primo se declaró culpable en Miami de lavado de dinero en 2021. Su nombre es Guillermo Ramírez Peiro. Cayó en una operación encubierta del FBI en la que se le hizo creer que estaba blanqueando dólares para la guerrilla colombiana. Se comprometió a colaborar y fue condenado a seis años de prisión a principios de 2022. El nombre de Peiro salió a la luz en el caso contra su primo en Miami. El abogado de Ramírez lo menciona en este documento. En el mismo expediente se hace referencia a la reunión inicial en México en la que Peiro participó. Él recuerda muy bien el lugar. El Prosecco, ahí donde mismo lleve a estos desarrapados. Peiro acudió a esa reunión y ofreció las influencias del cardenal, pese a que 24 horas antes Rivera había estado a punto de ser baleado en su casa durante un asalto que nunca quedó del todo aclarado.